hola mis curlis bienvenido a vuestro canal de Curly Manga yo soy Carmen Manga y este es vuestro espacio pues para cabello 4C sobre todo moda estilo de vida libros que ya hablaremos del último que estoy leyendo en el próximo vídeo pero al momento voy a enseñaros cómo me he hecho este recogido tan sencillo vale y nada así que si queréis saber cómo me he hecho este recogido sigue viendo este vídeo y ya estoy aquí como veis es muy sencillito vale y ya está entonces tengo un peine la raya no me la voy a hacer otra vez porque ya la tengo hecha pero sí me voy a deshacer porquillas vale y me deshago estos es muy fácil así también es como tengo mi pelo de largo así y otro aquí o sea que esto es muy sencillo esto es muy sencillo entonces este sería mi cabello como veis ya está más largo voy a separarlo con las manos vale como veis mira esto ya está como veis es mi pelo no de largo pero si estiro un poquito mira ahí me llega ya hasta aquí hasta aquí esta es la clavícula hasta aquí abajo pues nada vamos a tener ese recogido es muy sencillo la línea ya la habéis visto cómo está hecha entonces lo único que se hace es coger así coger uno voy a cogerme una arquilla para recoger esta parte una una vale y aquí lo que hago es cojo una de aquí veis cojo esta la pongo aquí cojo otra veis así esta la parto aquí y pongo esta aquí cojo la otra que apartado con más cabello veis la cojo y esta la pongo aquí la parto esta vale y cojo otro mechón con el pelo que apartado la pongo aquí apartado y luego cojo otro mechón y la apartado y ya lo hago a continuación veis que es es como hacer unos twists y nada y a continuación hacemos el twist veis super sencillo vale una vez que ya lo tenemos aquí lo que hacemos es lo metemos aquí podemos un poquito y ya cogemos una arquilla y en este lado para que veis se queda aquí la arquilla ahora hacemos exactamente la full la quitamos perdón si y hacemos exactamente lo mismo cogemos bien peinado veis el mechón giramos hacia atrás lo veis cogemos otro mechón vale el mechón que hemos cogido antes la ponemos aquí con el dedo así giramos este mechón y ese mechón que hemos guardado lo cogemos con otro mechón a ver veis a ver tenemos ya veis dos mechones el guardado y el que tengo en la mano y giramos ahora este mechón lo ponemos aquí igual cogemos otro mechón el que cogemos aquí siempre lo guardamos vale lo guardamos porque con ese vamos a coger otra cantidad de pelo veis a ver otra cantidad de pelo y lo vamos a girar ahora tenemos otra cantidad de pelo aquí veis lo juntamos con el pelo que hemos guardado y hacemos esto siguiente cogemos otro cabello y lo giramos veis esto no sé si lo estáis viendo pero esto es como hacer twist y ya está y ya lo vamos siguiente es darle la vuelta espero que eso os haya quedado claro porque a veces hacer las demostraciones es un poquito difícil vale entonces una vez que ya hemos terminado pues lo metemos en a ver en en la parte de atrás vale vale para que debón y ya cogemos igual que tenemos aquí espérate cogemos aquí y ya está y ya tenemos ves uno y dos ya nos hemos hecho este peinado por ejemplo yo lo ahora para dormir fenomenal porque ya lo que hago es me pongo mi gorro de dormir y ya está vale y con eso ya has enseñado como este recogido que es súper sencillo es muy fácil si haces y por ejemplo si quieres salir con él en vez de ponértelo así metidos por dentro lo que haces con unas pinzas las juntas y haces un poquito más grande así para que quede más arqueado como si fuera una corona y con él puedes salir también a la calle a la playa sabes y nada así que espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias por seguirme darle a la campana para que os lleguen más notificaciones darme muchos likes seguirme y nada y ser fuertes porque espero veros a todos 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 los que me seguís y los que no pues en el próximo vídeo y que septiembre les encuentro a todos estupendos fantásticamente bien con trabajo con dinero con amor con salud con todo nos vemos en el próximo vídeo chao siguiente la porosidad que se me olvidaba en el próximo vídeo hablaremos de la porosidad alta porosidad baja porosidad porosidad media vale he traído voy a traer algo para hacer la demostración chao adiós chao